¡Suscríbete al canal! Fue muy tarde, su única opción fue trepar un árbol que después de unos minutos se cayó y los dejó a merced de la corriente. Ellos luchaban por su vida, soldados intentaron rescatarlos, pero la fuerte magnitud del agua se los impidió. Horas más tarde, la pareja se separó y los dos se dieron por muertos. Aún así, Gustavo pensaba en regresar y encontrar a Cándida a como diera lugar. Finalmente, en la mañana del martes, la marina logró rescatarlos. Tras la historia de terror que vivieron, hoy esperan rehacer su negocio, que además era su casa. Él me dio un beso y ya con ese beso, pues yo sentí que ya nos estábamos despidiendo. Y dije, ni modo pues, ya que sea lo que Dios quiera. Ya cuando estaba yo ahí arriba, yo decía, él me decía que sea fuerte. Y que sea fuerte y llegaban las tablas y los palos. Y lo que hacía era hacerlos a un lado con una mano y me agarraba con la otra.